Pienso que un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, de blue, de pinto, de blue Felice, listaré las... ¿Qué tal amigos del Cafecito de la Mañana? En esta ocasión las cámaras de Canal 44 se trasladan Hasta el bellísimo estado de Baja California Y precisamente aquí conmemorando las fiestas de la Vendimia Nos encontramos presentes en una casa vinícola Que es reconocida mundialmente Y me refiero a la casa de L.A. Cheto Sin duda alguna muchísimos premios año con año Pero esta fiesta ya tan esperada En donde asisten pues personas de todo nuestro estado Y también del estado vecino de California ¿Por qué no decirlo así? Aquí se hacen presentes esta fiesta de colores Que se llama así porque precisamente cada área Tiene un color Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito Y usted tiene que vivir con estas imágenes Esta gran fiesta Hoy ya se dio lo que fue la bendición de la primera molienda Y arrancan, arrancan con todo lo que cosecharon Con las bendiciones Esta familia que ya tiene muchísimos años Produciendo un vino increíble De mucha calidad Entonces es por eso que es esta gran fiesta Ya tuvimos corrida de toros Tenemos un concierto sorpresa Y esta fiesta dura 12 horas Así que ¿Qué les parece allá en el estudio A Daniela y Pepe? Si los dejo con estas imágenes Para que disfruten el gran ambiente Que se vive aquí En la casa de vinos L.A. Cheto En la fiesta de la Vendimia 2012 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!